¡Suscríbete! 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 ah 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 pero ah pero ah 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 bakit alam mo nag vlog ako kasi meron sa hello sa tatoo lang po guys bisaya po kami di ba ah damindan oh ito ito yung mga barbie nila nakita na yung sales hindi mo pinuntahan hindi mo pinuntahan hindi mo pinuntahan pinuntahan ko lang pinuntahan ko lang hindi 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 wala na si carlo Oh, no, 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 no. ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es?